con su permiso señor presidente qué hermoso ejemplo está dando en estos momentos a la nación esta cámara de diputados qué quiero decir con esto que nos hemos unido todos de todos los partidos políticos sin distinción de credos ni ideologías para apoyar a una mujer que desde hace mucho tiempo en la 59 legislatura está luchando por la protección de los niños y las niñas de México como es la compañera Rosy Orozco muchas veces ignorada muchas veces hasta con burla de sus propios compañeros y no digo solo de su partido sino de todos los partidos porque cuando se lucha por una causa noble como Rosy lo ha hecho con tesón con dedicación y con amor a los niños de México es cuando se logre el consenso cuántas cosas se han tratado aquí en este congreso de la unión ahora como lo ha dicho el compañero Noronha con las curules vacías como si fuera un parlamento desierto o un parlamento en que los intereses de la patria no importan pero aquí estamos ahorita apoyando a Rosy contra esos señores que el señor Oscar Curi les ha dado fama y otras gentes que no ven en los niños de México por su miopío política por su porversa actitud que son el futuro de la patria por eso en este día que hablo a nombre de mi partido del partido revolucionario institucional quiero decirles que me da mucho orgullo estar aquí y que este mensaje lo reciban los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se les olvida que el poder legislativo es el que les hace las leyes para que ellos gobiernen y quieren quitarle y nos quieren quitarle a los diputados nuestra forma de expresarnos que sepan que los diputados venimos aquí porque somos los representantes de la Nación y que somos más que los senadores de la República que los gobernadores y que el mismo presidente porque un diputado federal es la célula del pueblo como Rosy que está pidiendo por los niños de México sigamos unidos así todos sin distinción de partidos políticos para luchar por este México al que tanto queremos muchas gracias compañeros gracias a usted señor diputado tiene la palabra el diputado Alberto Cinta Martínez del Partido Verde Ecologista de México aplausos Gracias.